¿Cómo? No te entiendo. Chico, cierran micrófonos, Delfina. Bueno, extiendo la bienvenida que planteó Daniel a todos los estudiantes de este curso 2021 de nuestro taller. También con un especial énfasis a los estudiantes de Diseño I, que la verdad no han tenido la experiencia de compartir el espacio físico en la facultad, como bien señaló Daniel. Y también a los estudiantes de intercambio que nos están acompañando desde México, perdón, desde Colombia y desde Brasil. Y también el agradecimiento a todo nuestro equipo docente y al equipo de comunicación en particular, por ayudarnos a armar toda esta difusión previa al inicio de clase. Bueno, tal cual señaló Daniel, el paisaje será el fondo continuo que atravesará los trabajos del curso. Y vamos a iniciar el año con un trabajo que tiene un formato particular. Es la primera vez que lo hacemos de esta manera. Que es un trabajo corto, dedicado justamente a la relación entre el paisaje natural y la arquitectura. Para lo cual hemos elegido un sitio maravilloso en Mar del Plata, que es Playa Chica. Que es una franja costera muy especial por su geografía, por su geología, por su relación con la ciudad y el mar. Y en ese sitio desarrollarán un trabajo experimental con vocación lúdica, digamos. Eso es lo que pretendemos, que todos nos divertamos haciendo este trabajo. Y que ese trabajo sea el preámbulo y la aproximación más importante al tema del paisaje. Y a encontrar en él hilos de dónde tirar. Hilos que ya tienen un recorrido. En el diseño 1 tendrán un hilo más corto, porque atravesaron nada más que un año, pero en el diseño 2 un poco más y en el diseño 3 un poco más. Así que seguramente a ese hilo se sumarán nuevas experiencias y nuevas formas de tirar de él. El desarrollo y los objetivos particulares de ese ejercicio lo van a explicar y lo van a desarrollar en cada nivel los jefes de trabajos prácticos y todo el equipo docente. Solo el anuncio un poco cómo va a ser esto. Dije que va a ser un ejercicio corto, que va a ser un trabajo en equipo. Y en un equipo que va a variar entre dos y cuatro personas. O sea, que va a ser un equipo que puede ser amplio e interesante, digamos, para discutir y para producir ideas. Y que tendrá tres semanas aproximadamente de desarrollo. Así que eso es a lo que nos vamos a enfrentar en primera instancia. Y esta charla es justamente un aporte, en principio, a todo el tema del paisaje del año, pero particularmente a este trabajo. Como ves, es la arquitectura que hace espacio público en el paisaje natural. Es decir, hay arquitectura del espacio público y paisaje natural. Introducción al concepto de paisaje desde la mirada proyectual de la arquitectura. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes de arquitectura, los arquitectos, los que de alguna manera tenemos un compromiso con ese tipo de territorio, tenemos una mirada diferente. ¿Diferente de quién? Bueno, efectivamente tenemos una mirada diferente. Tenemos la obligación de tener una mirada diferente. Diferente del que disfruta del paisaje, de nosotros mismos cuando disfrutamos de un paisaje casi turísticamente. ¿No? Casi de flaner, ¿no? El tipo que pasea por lugares y que se maravilla con determinadas naturalezas. Pero que definitivamente cuando somos arquitectos, cuando pensamos proyectualmente, la manera de ver ese paisaje es otra. Justamente está contaminada por una forma de ver ese paisaje desde la intervención. Entonces, en esta imagen, la imagen esta sería claramente diferente con o sin esa especie de gran estructura de puente mirador. Es decir, verdaderamente tenemos una imagen diferente. Esta mujer que está parada aquí, arriba de una escalera, no es María Reiche, pero es una foto que homenajea, que rememora, digamos, a María Reiche, que fue una geóloga muy importante, a la que se le dedicó parte de la Bienal de Arquitectura del 16 en Venecia. Y lo que de alguna manera quiero promover con esto es que lo que tenemos que hacer frente al paisaje es descubrirlo. Es la primera actitud que tenemos que tener frente al paisaje. Descubrirlo. Como lo descubrió María Reiche, que se apasionó en esas pampas de Humana en Perú y que murió en Perú. Vivió y murió investigando estos paisajes increíbles, probablemente de los paisajes más fantásticos que pueden existir en todo el mundo. Las líneas de Nazca son geoglifos monumentales que se extienden por estas pampas, configurando distintos dibujos, son, diríamos, espacios ceremoniales. Y ella, fíjense, el horizonte tremendo de esta pampa alta, ¿no? Lo descubrió a partir de ver determinados sedimentos que alteraban esa superficie y que debajo de ellos había una serie de piedras y las piedras llevaron otras piedras, hasta que se dio cuenta que tenía que tener otro dispositivo. Y el dispositivo fue una escalera. Y esa escalera le permitió tener otra perspectiva del paisaje. Entonces, la primera invitación en esta charla es a que tengan una perspectiva, otra perspectiva del paisaje. Para María Reiche. La gran complejidad del concepto del paisaje radica precisamente en que no es ni genérico ni universal, sino que su esencia está en el aprendizaje, en la experiencia, en el proceso de aclimatación al contexto. Creo que eso hizo María Reiche. Y lo hace cualquier arquitecto frente al paisaje. Lo hizo el Corvu en ese dibujo que mostró Daniel. Aprendió. Hizo una experiencia. Se aclimató a ese lugar. Esta imagen a mí me resulta muy bonita. Es una imagen que usa la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, LALI, una organización, una ONG. Y, no sé, representa un poco la mirada que, no sé, vengo cultivando de alguna forma hace tiempo sobre que el paisaje no es el paisaje natural ya en sus estados originales. Ni siquiera parecería ser que lo fue nunca a partir de la existencia del hombre. Esta imagen sintetiza, digamos, la hermosa cara de este chico, este chico nativo de Sudamérica, de estas exuberantes regiones y geografías, con el mapa de nuestra Sudamérica justamente tatuado en su cara. Es parte de esa geografía. Es parte de ese paisaje. Es decir, aquí vengo con otra definición. El espacio, el paisaje, es una co-creación. Una co-creación. Y en esa co-creación, hoy, es decir, el concepto de paisaje a lo largo de la historia ha ido cambiando mucho. Y este es un diagrama que hicimos con Mariano Cotura, solamente con la intención de mostrar algunas interfaces, algunas relaciones que son obvias y que se dan alrededor del tema del paisaje natural, obviamente, como es la arquitectura, el urbanismo, la producción de espacio público, el arte, la escultura, el land art, o sea, el arte de la tierra, las ingenierías, las infraestructuras urbanas, en nuestro caso la hidráulica, las ciencias naturales, geografía, paleontología, geología, ecología, las sociales, el turismo. De alguna manera, lo que estamos diciendo es que esa co-creación es multidisciplinar, produce interacciones, es un producto colectivo. Entonces, además, a lo largo del curso veremos que los paisajes con los que convivimos pueden ser muchos y muy diversos. Por ejemplo, lo que, estos que estamos viendo acá son dominantemente naturales. Hay intervención, pero son dominantemente naturales. Pero hay otros paisajes que son urbanos. También son paisajes. Son paisajes de diversidad urbana. Unos muy mediterráneos, otros costeros, otros prácticamente en el agua. Pero son paisajes de distintas urbanidades. Y paisajes históricos, de urbanidades históricas. Paisajes rurales. Paisajes de producción. Estos paisajes son nuestros. Y están ligados, de alguna forma, aunque no están en el mar, al sitio donde trabajaremos. Y también otros paisajes. Más terribles, ¿no? Los paisajes de la exclusión. Este es un... La imagen de un cuadro de la serie de Juanito Laguna, del personaje que está sobre la caja, que es una creación de Antonio Berni. Y que ya a principios de siglo nos habla de esos otros paisajes. Los paisajes periurbanos. Los paisajes de los desechos. De los desechos y de los residuos, pero también de la desconsideración del ser humano. Es decir, es una realidad que nos toca hoy mucho más. Mucho más. Y entonces creo que, como dice Arnepinós, es preciso entender la arquitectura como elemento de sociabilidad y encuentro, como naturaleza intelectualizada. El paisaje es aquel lugar donde tenemos conciencia de comunidad. Es la naturaleza pensada. Por eso todo lo que se edifica debe edificarse pensando en construir paisajes. Para de ese modo construir comunidad. Esta frase, no la relacioné con una obra de Pinot, lo podría haber hecho, pero me pareció que en esto de la arquitectura intelectualizada, la sociabilidad y el encuentro, la párgola fotovoltaica de un estudio fantástico de Barcelona, que es Torres y Martínez La Peña, sintetizan muchos de estos conceptos de Pinot, una obra que vincula a la ciudad de Barcelona en su llegada en la famosa diagonal al mar, una metáfora, digamos, casi tecnológica de un cierto árbol que genera sombra, que es una infraestructura, pero a su vez casi es una escultura, que produce espacio público y un espacio público pensado en gran escala, que es otro tema del espacio público, la escala y de la geografía. Entonces, me parecía que lo representaba bastante bien. Lo que hemos pensado constantemente en el taller a través de los años y más aún en este contexto pandémico es la importancia del espacio público y el papel que desempeña en mejorar las ciudades, el bienestar de las personas y también la convivencia social. Sería deseable pensar que Juanito Laguna va a mejorar su manera de vivir, su manera de relacionarse, su manera de aprender si los contextos públicos que les ofrecemos son mucho mejores. Bueno. Ahora, estos fueron una serie de conceptos que después repasaremos sintéticamente al final, pero espero que a través de las obras que muestre ahora veamos al paisaje como un marco de operaciones proyectuales, como un laboratorio experimental que teje estos diversos aspectos que señalé, todos los interdisciplinares. Y en general verán que elegí obras que plantean una relación muy fuerte con el agua, con lo líquido en sus distintas formas, ya que el paisaje como señalé hace un rato en el que trabajaremos es el de Borde Mar de Playa Chica de nuestra ciudad. Entonces, vamos a arrancar con tres obras que son o que las he organizado digamos como obras que están más vinculadas con el agua como esencia y que básicamente son recreativas y lúdicas. Bueno, esta imagen representa una una piscina oceánica de las que hay muchas en Australia. Fíjense que es una obra de 1887. Australia tiene una una costa diversa pero en lugares bastante bravos de un mar de mucho oleaje intenso y entonces lo que me pareció fantástico para iniciar esta charla es pensar cómo el hombre puede ser capaz de generar un territorio seguro en el agua un territorio que le permite hacer accesible al agua y simplemente casi con un cerco con una una muralla perimetral una forma de abordar ese lugar se puede hacer una piscina con el mismo agua en mar es decir esta piscina se llena por la pleamar y es usada durante todo el año mientras el clima lo permite y mientras las condiciones mareológicas lo permiten y es un recurso muy simple básicamente es un trazo un trazo que obviamente ubica con perfección y con sabiduría cuál es el lugar donde hay que hacer la costa fíjense cómo el agua ahí pasa del mar a la piscina verán que los los ejemplos que voy a mostrar son ejemplos que pueden ser muy simples de muy pocos elementos y muy complejos voy a ir variando eso ustedes pueden ir anotando lo que les interese y sumarlos y sumarlos al hilo personal esa obra de esa piscina oceánica me lleva directamente a esta otra obra que también podríamos denominar la piscina oceánica es una obra ya mítica de Álvaro Siza que son las piscinas de Lécada Palmeira en el sur de Oporto en Matosinos que es el pueblo donde nació la ciudad donde nació Álvaro Siza y una gran escuela de arquitectura y Siza se encuentra con un lugar también un paisaje de restinga pedregosa que se vincula a un mar un mar que se podría decir que es pariente nuestro de nuestra mar de plata ya que compartimos el Atlántico y es en algún sentido bastante parecido y hace una obra compuesta diríamos por dos elementos lo lineal lo que está arriba que básicamente son servicios pero que entra a partir de ese servicio y un par de piscinas que nacen también del aprendizaje de la experiencia de ese lugar donde es posible hacer una piscina con el concepto de la piscina oceánica de Abroad Beach pero bueno Siza es una cosa muy bonita arquitecturiza de alguna manera el mar esa costa de piedra y mar bravo y lo hace lugares seguros ¿no? entonces acá vemos como la roca es parte es límite directamente de esa piscina y unos murallones laterales contienen el agua y por acá hay una una piscina aún más más diversa más lúdica para chicos y una parte aquí plana muy bajita y la piedra y el recurso arquitectónico y el agua hacen la obra fíjense que es una cuando la miramos de arriba es una cosa pero cuando estamos en la escala peatonal en la mirada peatonal la obra no tiene impacto se articula perfectamente con ese paisaje y terminando esta serie este es una obra de Big es una obra en Dinamarca Big hace varias de estas de estas obras esta se denomina el baño de invierno del muelle en su traducción y me parece interesante porque es parecido de alguna forma a lo que vimos antes nada más que no está en un mar abierto y bravo pero si está en un canal un canal muy importante y por lo tanto peligroso para nadar libremente digamos porque también es un canal fluvial quiero decir de tránsito fluvial y por lo tanto ¿cuál es la estrategia? la estrategia de Big es casi hacer una suerte de superficie flotante que está dentro del agua está totalmente dentro del agua esta operación de Big tal vez no sea tan novedosa se han visto también parecido a lo que mostré en la relación entre Sisa y Brown Beach a lo largo de la historia muchas de estas situaciones de crear suelos flotantes en el agua pero sí parece muy atractiva muy relacionada se relaciona con el espacio público inmediato plantea una situación bastante diversa y lúdica plantea incluso un uso cubierto debajo de esta de esta suerte de anfiteatro que a su vez levantarlo lo protege de los vientos y del frío y los espacios y los espacios de agua están destinados también a los distintos grupos etarios y al uso en los distintos momentos del año en esta serie de diagramas que son muy operativos a la hora de pensar y de interpretar el paisaje y el espacio público queda sintetizada claramente la idea por un lado aquí abajo vemos cómo es esa plataforma las proporciones que tiene la cantidad de agua la cantidad de plano horizontal e inclinado y aquí la descripción a través de distintos layers de la propuesta donde hay continuidad con el espacio urbano cuáles son los lugares de juego cómo está monitoreado en esta suerte de faro del bañero la accesibilidad del lugar de la natación etcétera y por otro lado aquí un poco cómo es el tema del uso horario y los distintos usos y protección tanto del sol como del frío bueno ahora vamos a pasar a otra serie que digamos también tienen el agua como esencia pero ya no están dentro del agua sino que tienen una vocación más panorámica y plantean una relación diferente y la Casa Marítima de la Juventud es una obra de plot un estudio muy vinculado a BIC de hecho han hecho algunas cosas juntas también en Dinamarca es esto y lo interesante de esta propuesta es lo hacen en un sector de un puerto se posan arriba como de una banquina pero no es un plano horizontal como están viendo sino que lo que hace plot es crear un nuevo suelo y ese suelo diseñado paramétricamente toma el nivel de suelo existente y se va elevando y que en qué se transforma en qué quiere plot que se transforme siendo la Casa Marítima de la Juventud en un lugar lúdico en un techo en un suelo de juego entonces es una una especie de skatepark a la vez que se transforma en un mirador del puerto y a la vez que en esa estrategia parecía en ese caso a lo que hizo BIC elevando el anfiteatro en ese movimiento del suelo genera unos lugares cubiertos que eran parte del programa por un lado la misma casa de la de la juventud y por otro lado una suerte de depósito de pañuel para embarcaciones e implementos náuticos acá vemos cómo es esa posición desde dónde arranca y cómo se va elevando y nuevamente la idea o la utilización mejor dicho del sistema de layers en este caso en tres dimensiones para explicar el proceso de pensamiento y de intervención en ese lugar cómo se plantea esta malla estructural muy regular pero la cubierta se va metamorfoseando va subiendo y bajando y creando una geografía superior inferior y relaciones entre el arriba y el abajo entonces aquí casi que la idea si pudiéramos dibujar en el tablero es eso es la modificación de un suelo que va tomando distintas posiciones en función del paisaje que tiene y el que quiere crear y esta esta obrita parece chiquita pero es muy significativa la verdad que me dio mucho gusto descubrirla me la 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 mostró Paula aquí en greco y es es la plaza Santiago una obra de Luis Peña Ganchey el arquitecto vasco probablemente más importante es del 99 fíjense que esta obra es aún aparentemente más pequeña una de las más pequeñas que he mostrado hasta el momento bueno en realidad la obra es un poco más grande abarca ahora la vamos a ver en un plano todo una gran plaza que es esta que estamos viendo en el suelo hormigonero con distintas texturas y con un trazado de de juntas que dibuja toda una geometría en el suelo pero que en esa plaza aparece un episodio un episodio arquitectónico paisajístico que estamos viendo ahora y lo que dice Peña Ganchey es que él creó o pensó que tenía que crear un elemento que fuera multipropósito un espacio multipropósito y que estuviera mediando entre lo que él llama el firme es decir el suelo de hormigón y el agua y por lo tanto tenía que ser un elemento flotante que vinculara ese agua relativamente calma porque esto es una entrada en una entrada de mar rodeado de una geografía montañosa como se ve aquí y entonces se plantea un espacio como digo que es un espacio flotante hecho de estructura metálica y madera y te propone distintas cosas por ejemplo al estar elevado sobre la plaza permite que sea una suerte de escenario para tantos acontecimientos y fiestas que hacen los españoles con el paisaje tanto de las montañas como del mar del agua ahí atrás una cosa muy bonita por otro lado te propone que tengas una relación íntima con ese lugar es decir esto que estamos viendo acá son escalones pero también son asientos son lugares para juntarte tres cuatro personas con tu pareja y mirar ese paisaje también acá arriba él dice bueno es un podio para para observar las regatas que ocurren aquí y también es un es una suerte de acceso al agua ¿por qué? porque plantea esto que estamos viendo ahí que es esto acá algo que habremos visto en muchas marinas se llama un pantalán que es un puente que tiene un eje horizontal articulado y permite que se adapte y flote a partir de la de la variante de pleamar y bajamar y eso te permite acceder a algunas embarcaciones es decir es un elemento multipropósito ¿no? que resuelve muy bien esa articulación entre el agua y la plaza esta es toda la plaza y este es esa suerte de objeto de espacio de plataforma multipropósito y por otro lado fíjense lo liviano que es esa construcción metálica que prácticamente está soportada por un punto vuela sobre el agua vuela sobre la plaza apenas acá hay otro punto más que si Daniel no me corrige debe estar trabajando traccionando porque esto tiende a volcar sobre el agua y con eso está resuelto bien si hacía falta digamos mostrar con qué pocos recursos con qué pocos elementos podemos relacionarnos con el paisaje potenciar ese paisaje ¿no? ponerlo en valor esta obra me parece que puede ser uno de de los ejemplos extremos esta obra se llama Descanso en las rotas de Perales es en en Chile y está hecha por un estudiante de arquitectura Juancha Morro es un estudiante de la facultad de arquitectura de la universidad de Talca en sur chileno y a los estudiantes tienen que hacer trabajos de titulación antes de recibirse para titularse tienen que hacer un trabajo incluso lo tienen que construir y para eso la universidad la facultad digamos les pone como condición elegir lugares donde esa obra obviamente quede sea un aporte para ese paisaje para esa pintura para ese lugar su gente y se ha hecho con recursos muy bajos y además los lugares que eligen tienen que tener necesidad bueno este es un lugar es un pueblo muy pequeño que vive de una básicamente de la extracción de algas así que la mayoría de la gente que trabaja aquí se llama algueros pero que está ubicada en un paisaje de mar nuevamente con tiga pedregosa vinculada con una suerte de pequeñas calas de pequeñas playitas que permiten cierto acceso al mar donde hay huellas históricas en este tema de la captura de algas pero también de los visitantes que hacen algún turismo escaso pero turismo al fin o de aquella gente que investiga en estas regiones y entonces él piensa un poco en cómo detectar algunos lugares que serían interesantes para producir un mejoramiento un aporte mínimo a este espacio y decide que va a intervenir en tres sectores como verán aquí hay dos rayas acá dos rayas acá y dos rayas acá y con rayas como diría un gran profesor español se divide así hacemos rayas y estas rayas ahora sí como las vemos en el corte no son tan rayas en el corte son otra cosa son una serie de piezas de piezas trismáticas no sabemos bien qué es en este corte pero son piezas son todas prácticamente iguales alguna un poquito más larga pero la sección es la misma entonces Chamorro propone solo crear un elemento un elemento esta pieza de hormigón armado es decir de piedra artificial que se va a vincular con el paisaje y con la piedra potenciando determinados puntos y además en su repetición de a pares creando tensiones que justamente van a tensionar la relación entre ellas la relación con el lugar con la piedra con el agua de acuerdo a su situación entonces vamos a tener piedra que están totalmente apoyadas que te permiten en algunos momentos tomar sol sentarte mirar ese paisaje estar con otras personas o estar solo cuando la marea sube el agua está más próxima que salpica etcétera este es un lugar que era el primero que veíamos que está todo sobre la arena sobre las rocas a veces llega más suavemente el mar pero está planteado básicamente como un lugar de juego para niños estos ya son más peligrosos los dos están volando ahí en esta especie de cala el paisaje y con estos pocos elementos Chamorro pone en valor ese lugar la serie que viene ahora la denominé experiencias sensoriales y están casi motivadas por la experiencia corporal y nuevamente Peña Ganchey vienen vienen acá a auxiliarnos Peña Ganchey junto a Chichida nuevamente el país vasco de San Sebastián 1976 si me dices qué cosas me gustaría conocer de las obras que uno muestra que estudia esta es una de las obras la verdad que me encantaría estar aquí no la conozco y esta foto podría resumir tal vez todo lo que se podría decir de esta obra la entiendo como una gran experiencia multisensorial ¿por qué Chichida y Peña Ganchey? Peña Ganchey es arquitecto como vimos en la en la plaza Santiago pero Chichida es el más grande o uno de los más grandes escultores vasco escultor de gran formato escultor del paisaje y la obra de Chichida se llama Peña de Viento son tres esculturas engarzadas en 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 estas piedras que 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 también provocan cierta tensión entre ellas ¿no? y es es un homenaje a esta geografía y por otro lado esas tres esculturas que están en en la pura geografía en la pura piedra eh se suman en el proyecto a lo que estamos viendo en primer plano que es una especie de plaza de hecho se llama extrañamente plaza del tenis no sé por qué eso no lo sé eh y es la obra que hace este Peña Ganchey ¿no? y eh voy a leer este lo que dice un crítico en Indeterminado una frase muy corta ¿no? dice nadie se detenía a pensar que la felicidad del lugar este gran logro del personaje admirable que es Peña Ganchey es lo más emocionante del recinto el ungüento que hace que todo entre en resonancia creando un lugar que uno eh percibe tan feliz de ser así tal y como es que no hay donostiarra eh que no utilice este rincón del paseo para encontrarse de cuando en cuando consigo mismo en esta en esta plaza eh Peña Ganchey eh también dice una cosa muy bonita dice entendí que debía ser un preámbulo a las esculturas en un lugar que es principio y fin de la ciudad como un símbolo de la unión de la ciudad con la naturaleza de una ciudad que termina en un absoluto que es el mar y esto que estamos viendo aquí que es parece acá que sale humo no es humo es agua es agua pulverizada podemos decir ¿no? es como un spray de agua que sale por ahí ¿y por qué sale por ahí? porque el agua está entrando por la fuerza del mar y del viento a través de una tubería que se achica en una serie de edificios en este suelo y se transforma en esta especie de gran spray ¿no? que moja cuando estás ahí ¿cómo hizo eso? Peña Ganchey bueno cuando fue al lugar y lo experimentó descubrió que había una ingeniería abandonada es decir un gran desagüe que estaba ahí que estaba abandonada no tenía no tenía la utilizó como recurso está como por acá abajo justamente para hacer este episodio dentro del gran episodio que es la plaza y voy a rematar esta obra leyendo ahora una una frase de Eduardo Chichilla él dice este lugar es el origen de todo él es el verdadero autor de la obra lo único que hice fue descubrirlo de nuevo el término descubrir el viento el mar la roca todos ellos intervienen de manera determinante es imposible hacer una obra como esta sin tener en cuenta el entorno sí es una obra que he hecho yo y que no he hecho yo a mí me parece que en este momento de la charla leer esto es muy importante porque vincula con los conceptos que dije en la introducción y me parece que también esta frase representa nuestro taller nosotros decimos hace muchos años que el sitio es el lugar el origen de las cosas cuando empezamos a proyectar pero también es el destino final es el sitio nos recorre en todo el proyecto y ahí vemos cómo es esta imagen tan fantástica de relación entre la arquitectura y el arte aquí están estas vinculaciones que también mencioné el arte la arquitectura el espacio público las infraestructuras esas ingenierías en este caso reutilizadas bueno el jardín de los 10.000 puentes es una obra del West Poch un estudio bastante famoso en la producción de paisajes y de espacios públicos y seguramente muchos ya se habrán dado cuenta y me estarán criticando pero acá no hay agua dijiste que iba a haber agua ¿qué pasa con esto? pero me tomé el atrevimiento de de pensar que este verde que está caracterizando a esta esta planta tan bonita ¿no? qué hermoso dibujo ese verde es una suerte de mar el dibujo tiene verde tiene unas piezas rojas que como vemos en las sombras son arcos y tiene unos senderos grises ¿no? los senderos grises son los que están sumergidos en el verde se sumergen en ese mar verde y los arcos rojos son los que emergen de ese verde lo interesante de esta de esta obra es que está inspirada en una suerte de narrativa eso me parece fantástico que pensemos como una narrativa como una cierta un cierto relato nos puede llevar a pensar una una idea de arquitectura ¿no? y estos Guasochio dice que estos puentes en realidad todo el jardín representa la vida humana el camino es el de la vida que siempre es sinuoso que nos lleva por lugares oscuros que de pronto nos hace ver la luz ¿no? es como una ruta permanente de incertidumbre y de cargas y por momentos de felicidad ¿no? esa esa suerte de relato de narrativa conduce a este desarrollo donde vos digamos por mucho tiempo estás como recorriendo sumergido y en determinados momentos emerge es una experiencia sensorial imagínense lo contenido que está ese lugar un sendero que apenas tiene 80 centímetros de ancho que pasa de una sola persona rodeado por este cañaveral que es el mar verde imaginemos el sentido de lo acústico que puede tener eso de lo táctil ¿no? no sé parece una experiencia interesantísima de hacer ¿no? que da felicidad ¿no? en la tarra de esta persona se lo organiza en ese punto verdaderamente esto es una experiencia sensorial con muy pocos elementos y si hay una experiencia sensorial magnífica puede ser esta ¿no? que es una obra de Diller Expofidio y Renfro y Bernon Leven en Suiza hecha con motivo de la Expo Suiza del 2002 es una obra efímera así que se supone que ya no está más esto no lo sé pero da pena que no esté más porque la verdad es tremenda obra ¿no? y lo interesante de esta obra otra vez está sobre es una obra sobre el agua que no está en el territorio podría ser una isla pensada por Amancio Williams ¿no? pero lo que discutiría hacer una obra de Amancio Williams es que en Amancio siempre hay forma siempre los arquitectos en general pensamos en forma precisa y lo que hace esta obra que también es producto de una serie de relaciones con distintos artistas y distintos conocimientos es discutir la forma discutir poner en tela de juicio la visión ellos dicen algo así que esto es una experiencia inmersiva es decir que vos salís del territorio te conectás por estos puentes y llegás a a este edificio que no tiene muchos límites porque todo es casi metálico de perfiles muy delgados y de tensores y de cañerías y nada más entonces la informa la no forma está dado por esta especie de nube que lo rodea y como es esto la nube que lo rodea bueno esto está sobre el lago Neuchatel y lo que hace este equipo de proyecto es tomar agua del lago mediante un dispositivo muy inteligente medir las condiciones atmosféricas y a partir de eso toma de forma variada la cantidad de agua y las esparce a través de una de spray digamos de 35.000 boquillas creando como una nube un rocío un spray de agua que hace que cuando vos estás ahí perdés noción de esa forma estás metido en un lugar increíble no es que no ves nada sino que la mirada se disuelve un poco de hecho el edificio se llama de Blair que no sé como bien la pronunciación que es algo desdibujado y esta es la representación pero además esto se compone con el trabajo de un artista acústico una composición y multimedial entonces eso participa de esa experiencia acústica que se junta con esta experiencia de la no forma de todo lo difuso una nube sobre el agua que solo cuando te pones por acá arriba podés tener cierta noción de recomposición esto creo que es una obra realmente impresionante aquí está sobre el territorio por estos dos puentes de Gaza de Blair y por acá tenés opcional un sushi bar por si faltaba algo bueno y ahora vamos a ver las experiencias que he denominado evocativas es que hay otro dato en el paisaje que es muy importante tener en cuenta y que es su historia si en la obra anterior en la de Diller Escofidio los arquitectos de alguna manera lideraban la articulación con las otras disciplinas aquí tenemos un caso bastante paradigmático porque los seis personajes que hacen esta obra son escultores escultores diríamos casi son artistas renacentistas porque sabían de todo dentro de ellos hay un arquitecto que es Matías Gueriz es el socio que está detrás siempre de la figura de Luis Barragán Talía por favor cerrá micro y que hace muchas muchas obras con él entonces ¿dónde está esto? acá tampoco hay agua bueno ahora está está en el pedregal de San Ángel que pertenece una parte del pedregal de San Ángel que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México en el DF y esta esta foto puede mostrar la obra completamente pero es una obra muy difícil de abarcar completamente tiene 120 metros de diámetro vos llegás por acá por este caminito estás viendo acá ni nada y como dicen ellos esta es una obra caracterizada por dos elementos compositivos una es una plataforma de desplante que es este círculo más rojo que estamos viendo acá todo nivelado puede caminar por acá afuera por acá adentro y todas estas piezas estas 64 piezas de una geometría perfecta están puestas de manera inclinada son como rectángulos de 9 por 3 que tienen al estar inclinados aquí en sus puestos de cerca de 4 metros y y están puestas a distancias regulares como ven todas las distancias regulares regulares no me equivoqué acá no acá tampoco acá tampoco y acá también es decir si trazamos líneas que unen esto nos encontramos que esto determina cuál es su posición geográfica aquí está el norte aquí está el sur este y el norte esa variación en la distancia entre sus piezas es la que te permite digamos orientarte alrededor de esto los edificios de la universidad de la universidad están lejos pero domina este paisaje raro raro con un verde pero un verde muy salpicado y donde lo que domina básicamente es este territorio pedregoso el pedregal de San Ángel y qué es el pedregal de San Ángel es producto de un momento líquido de la tierra el pedregal es la manifestación de una erupción volcánica de hace dos mil años del volcán Gisle el volcán Gisle está aquí al oeste a unos cuantos kilómetros y produjo una erupción tremenda que casi diría hizo un territorio de piedra mítico los arquitectos y digamos muchos edificios históricos del distrito están hechos con esta piedra se llama piedra brasa y lo que hacen estos estos grandes escultores es crear un gran recinto ¿no? un territorio que hace homenaje a muchas cosas homenaje a a su origen a esa a ese territorio rocoso producto del Gisle su geometría circular perfecta y este perfil inclinado tal vez nos remite a la boca de un volcán a la boca de Gisle pero también es una experiencia arquitectónica escultórica y paisajística inmensa ¿no? vos podés recorrer por acá y tenés un paisaje de 360 grados acá vos ves la gente ¿no? que está subida mirando para allí ¿no? pero también hay momentos donde la gente está toda acá toda 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 acá y participa de grandes conciertos que se hicieron en este lugar y además de recorridos como ves la gente se mete en problemas de siete esculturas esparcidas en este territorio interno yo tuve la suerte de estar por aquí no acuerdo por cuál de estas con un ex profesor de la UNAM contándome esto que estoy contando a ustedes ¿no? la historia de Schittler ¿no? la de alguna manera como estos seis personajes eh hacían alusión a la historia de esta geografía también a la historia monumental de México de la arquitectura mexicana y también ah a esta expresión que de alguna manera ellos representan que es el movimiento escultórico geométrico de México y esta es la primera obra de ese movimiento en un entorno natural este profesor solo digo esto después lo puedo lo puedo hacer más extensivo dibujaba acá perdón ahora ya recordé estábamos acá ¿no? y él dibujó en la tierra con una varilla larga la explicación de su ubicación de la ubicación de Gicle y de la de la idea de este de esta gran obra así que para mí es una obra conmovedora de espacio público de arquitectura de escultura en el paisaje y bueno así como mostramos esta obra monumental que cuenta la historia de todo de toda una cultura ahora voy a mostrar una obra nuevamente de muy bajo recurso una obra de paisaje rural también producto de un estudiante de titulación de la Universidad de Talca Felipe Aranda que trabaja en este entorno que verán acá es un paisaje caracterizado por una entrada de agua de mar que llega a este sitio a través de unos esteros y como dice esta frase es un pueblo que depende en su completa condición del agua de mar es un clave de producción de sal que prácticamente se ha mantenido igual desde la colonia entonces todas estas son territorios donde se produce sal y Felipe Aranda fue al lugar registró ese sitio ese sitio nuevamente casi de supervivencia rescató las tecnologías que había ahí básicamente hay agua utilización de estructuras muy precarias por momentos el paisaje se hace blanco blanco por momentos el paisaje tiene acumulaciones se hace se recoge la sal se traslada y se embolsa entonces él hace todo este relevamiento esta experiencia en el lugar y va a producir con muy pocos elementos esta obra que se llama salíneas líneas líneas de estos palitos los palitos y sal de eso eso se trata en la obra él dice algo así como es la sal la que promueve el territorio es la sal la que promueve mi propuesta y esto que estamos viendo aquí a la derecha es como un podio una pequeña plataforma que es como un deck flotante en parte es así en parte no y por acá vemos esos suertes de trípodes de madera que pasan por arriba de ese deck pero que también entran y salen parece una pantalla que se mueve en ese territorio estos son los cortes y las vistas y miren lo que es esta obra acá hay planos horizontales blancos y acá hay planos horizontales planos verticales blancos con eso hace la obra hace un recinto que podríamos decir que que es una suerte de museo al aire libre es un museo efímero no sé cuánto puede durar esta obra de hecho con nada de recursos con estos palitos esta madera no unas piedras para facilitar la entrada y es esto que parece que es esto no son cortinas no es esto que estamos viendo acá a la izquierda es una suerte de pantalla que se hace con la repetición de bolsitas de sal estas bolsas de sal contienen 100 gramos cada una y esa esa repetición construye esta esta pantalla pero pero en esa repetición aparece la historia hay 100 fotos que son el registro histórico y actual de la producción de ese pueblo nuevamente pasamos de una situación monumental de que la intervención arquitectónica en el paisaje nos cuenta la historia de todo de toda una gran cultura como la mexicana a contar a contar la historia particular de un pequeño lugar y hacer una obra efímera probablemente pero también probablemente inolvidable para terminar vamos a ver dos obras que son recorridos lineales y me interesa un poco la metáfora orgánica en la que se inspira esto sucede en elche en el sur de españa es una obra del grupo aranea que van a trabajar sobre todo este valle que es un valle que queda remanente por la reconducción de el río y entonces por supuesto que ese valle está constituido por laderas en el momento de las laderas tienen hasta 40 metros de altura y dividen un poco la ciudad o dividen mucho la ciudad como una herida que durante muchos años no fue puesta en valor y en el 2011 se hace este proyecto y el grupo aranea hace todo un registro de que sucede en ese valle y uno de los registros es este dibujo este dibujo lo podría haber hecho Gaudí y en este dibujo que es una de las plantas que hay en el lugar descubren parte de la expiración como las plantas se van entrelazando y a partir de ese dato ellos piensan que es la metáfora para resolver la unificación la articulación de la ciudad utilizando el valle como unión no como separación trenzando ese valle entonces aparece esto que estamos viendo acá abajo este es el proyecto una serie de caminos de recorridos de lugares que se producen en los cruces como este que se ve acá arriba de puentes a distinta altura de utilización para expansión en ese lugar arbolado existente y en otros incipientemente plantados y ya ven son como grandes infraestructuras en algún caso que permiten recorridos diversos peatonales lúdicos deportivos etcétera y me parece que era un buen ejemplo para mencionar y bueno vamos a terminar con este que es nuestro y que a mí me gusta mucho porque si bien se va de escala con lo que nosotros tenemos que hacer la idea de clorindo testa para la perla es una idea muy potente y me encanta mostrarla porque siento que la perdemos y entonces la idea de clorindo nuevamente la metáfora esto de acá arriba viene clorindo y descubre que a este concurso en el 85 en la perla hay una barranca una barranca natural y él piensa que el edificio debe ser un edificio barranca pero que no toque a la barranca así que logre una separación respetuosa de esa parte natural que sea como una que plantee la relación entre el artificio y esa parte natural pero que a su vez promueva algo que la ciudad y el paisaje en ese lugar lo necesitaba y que era digamos multiplicar el espacio y él lo logra digamos pensando que el edificio barranca como en una barranca puedes caminarlo por arriba si no tiene el techo el techo del complejo de la perla son veredas son espacios públicos por ejemplo lo tomas acá y caminas todo por aquí a un nivel mirando para allá o si subís lo recorres en otra posición y lo bajás y vas tomando los distintos niveles de la costa obviamente caminas por la vereda como sucede acá y en otros lugares entonces tenés una una situación de descubrimiento de oportunidades que te da esa relación entre la barranca y la ciudad entre la barranca y el paisaje de mar y el edificio que propone El Lioriento explota esa característica bueno de alguna forma acá terminamos el recorrido de las obras y voy a repasar algunos conceptos entonces como síntesis dijimos como conceptos del paisaje el paisaje es aprendizaje es experiencia de campo también es una co-creación entre el hombre y la naturaleza a partir de esa cantidad de cruces de saberes y de historias como también señaló Daniel el paisaje es cultural se podría decir que conforma un nuevo ecosistema entre lo que es artificial y natural y por último vemos a la arquitectura del espacio público como el dispositivo que resuelve la relación entre las necesidades de la vida urbana o rural y el paisaje aquí la dimensión de lo público es sumamente importante ¿qué compone el paisaje? seguramente todo lo que mencioné y estaba implícito a lo largo del recorrido de obras que vimos y también de lo que van a descubrir ustedes lo componen acontecimientos eventos actividades ordinarias y extraordinarias flujos y permanencias temporalidades ambientes y atmósferas tectónicas y materialidades memorias imaginarios símbolos cultura material y cultura inmaterial y entonces para cerrar el ejercicio les pide que jueguen empecé la charla con María Reche con la palabra descubrir y cierro la charla con la palabra jugar proponer hipotéticamente como decimos libremente no nos restringamos inmediatamente porque creemos que no conocemos lo que empecemos a jugar como con esas rayitas que hizo Chamorro descubriendo e interactuando con ese paisaje animémosnos a producir y descubramos que en el producir hacemos conocimiento conocimiento colectivo así que aquí termino convocándolos entonces a que sea divertido este ejercicio y a que jugamos queda abierta ahora a la discusión si quieren a las preguntas que se les ocurra pueden abrir micrófonos todos y estoy a disposición para las preguntas pueden preguntar todos se te están bien hola maestro buenos días hola bárbara bienvenida bárbara gracias tengo una duda al respecto de los trabajos como serán desarrollados si es de los trabajos ahora te quieres presentar presentarte a tus compañeros y al resto del equipo docente si es que tengo es que soy brasileña estoy por la disciplina de vivienda colectiva en D3 y tengo la duda al respecto si desarrollamos este trabajo en equipo gracias bueno gracias por la pregunta bárbara si el trabajo va a ser en equipo como dije al principio va a ser en equipo que pueden ser de 2 hasta 4 personas y es un ejercicio corto ahora en un ratito cuando pasen a los niveles bárbara bosa diseño 3 el jefe de trabajo práctico y los estudiantes van a desarrollar bien las características del ejercicio ¿me entendiste? gracias bueno bárbara además no te preocupes por el por el tema de los equipos ya aprovecho tu pregunta para convocar a todos los estudiantes de diseño 3 para ser buenos anfitriones e incorporar a estas dos estudiantes internacionales que tenemos con nosotros así que nuevamente bienvenida bárbara bueno no hay preguntas no se les ocurren cosas gracias bueno no se tal vez las preguntas salgan en los grupos eh Daniel y bueno no te quería interrumpir Eugenio si yo creo que está muy bien primero lo pasé muy bien con tu charla así que estuvo muy bien y segundo creo que por ahí incluso en la en los grupos más chicos es más fácil hacer la pregunta que que ir desenvolviendo el tema y seguramente preguntas de estos van a surgir a lo largo de todo el mes así que yo lo dejaría abierto y bueno si te parece hacemos un pequeño descanso y nos vamos a los niveles Eugenio le diría le diría a los JTP que si quieren a viva voz reiteren cómo van cómo vamos a seguir cada uno a dónde pasa por las preguntas bien Pablo nosotros diseño 2 van a encontrar el link tanto en Facebook como en la plataforma Moodle y ahí está el aula general de diseño 2 todos los estudiantes que cursan diseño 2 nos encontramos ahí en esa aula general de Zoom digamos estamos en 10 minutos Pablo me parece bien en 10 10 minutos 11 menos 10 en todos los grupos no sé si está por ahí Néstor escucha abajo Néstor ¿se escucha? ¿Hola? se escucha bajito a ver a ver si se cansa escuchar nosotros al igual que diseño 2 tenemos los links al aula general de diseño 1 en Facebook y en el campus virtual así que los esperamos en 10 minutos bien Mariano bueno en el caso de nosotros vamos a quedarnos en este en esta sala después como ven como habrán visto ya subimos vamos a tener también un link recurrente de ¡Gracias por ver!